Te vas a enfocar en el mercado local, atención con esto, si tú tienes la meta de atender primeros compradores, por la razón que sea, mercado local. Señores, el mercado local hoy en día solamente puede comprar nueva construcción, olvídate el resto. Y le voy a decir por qué, porque la gente no está calificando para los préstamos al 7%, no le da el ingreso. Entonces los developers, los constructores, llámese los D.R. Horton, los Lenar y todo, pues ellos te están dando los gastos de cierre, cosa que siempre lo han hecho. O sea, eso no es la diferencia, esa no es la diferencia. Pues la diferencia ahora es que te pueden bajar la tasa de interés de un 7 a un 4.5. Entonces una casa más cara que una usada termina teniendo un pago mensual más barato que la usada. Y a este pago mensual sí califica. Entonces no pierdas tiempo, olvídate el mercado de la reventa. ¡Suscríbete al canal!